Saludos queridos amigos sean ustedes bienvenidos a una edición especial de héroes latino show les saluda freddy romero en esta oportunidad tenemos como invitado vía telefónica desde el salvador a un cantautor salvadoreño excelentísimo y conocido internacional internacionalmente por varias agrupaciones le doy la bienvenida a héroes latino show a césar cortés césar bienvenido a héroes latino show qué gusto tenerte muchísimas gracias estoy contento freddy por la oportunidad que me han dado de comunicarme con toda la gente linda que está en este momento disfrutando de héroes latino show verdad por medio del canal 30 de gina y por supuesto para todos los que están disfrutando en todos los alrededores verdad de el área de washington del área de maryland y todos los alrededores también y de todas partes del mundo porque también transmite su programa héroes latino show por su página web no que es héroes latino show puntocom verdad así que a todos los que están disfrutando un saludo cordial de acá el salvador de parte de su amigo césar cortés y aquí estamos para responder las preguntas queremos conocer de ti y sé que muchos de sus seguidores y seguidoras que tienes internacionalmente por todas las redes sociales quisieran conocer más de tu carrera y en este momento sabemos que estás promocionando una de tus canciones de la cual me gustaría que nos comenzara hablando en este instante ahorita en este momento hay una canción que se está estrenando recién se está estrenando verdad y anterior a esta canción había un tema que es una balada que se llama mientras dormías que es también es un tema de mi autoría verdad es una letra escrita por mi persona y este es una propuesta también en el género pop verdad una balada pop y esta canción que actualmente se va a empezar a estrenar en este mes que se hizo pensando definitivamente en lanzarla este próximo mes de febrero se llama cuentas pendientes ese es el tema de la canción y es una canción que de antemano te digo déjame déjame comentarte que es una canción que lleva un gran sentimiento verdad la letra pues dice muchas cosas bonitas para tal como para dedicarla a ese ser especial verdad ya que viene ese mes del amor y la amistad verdad esta canción se las recomiendo para que puedan dedicarla porque dice muchas cosas muchas cosas bonitas y también esta canción cuentas pendientes es después un servidor de ustedes verdad esa cortez una inspiración mía verdad ya también en un género pop pero algo más rítmico algo con mucha más energía verdad yo creo que esta canción me define un poco más como persona tanto en lo en la letra como también en lo musical verdad claro por supuesto en algo también que me gustaría conocer de ti y sé que todos los que seguimos tu carrera también a qué edad y en qué momento fue que tú iniciaste tu carrera como como cantautor e intérprete en fin tú eres un artista completo eres músico cantautor compositor etcétera cuéntame acerca de tu carrera como iniciaste y dónde y por qué déjame contarte de hecho mi carrera como como cantante pues comenzó desde muy temprano y yo era el niño que se la pasaba y cantando y todo verdad pero era más que todo un poco como hobby verdad era era pues daba estaba dando en ese momento las primeras muestras de que de que traía pues este un talento verdad regalar que me había regalado el señor verdad y luego después quizás más o menos ahí por el año 1998 empecé a dar mis primeros pasos verdad aprender y a empezar a perfeccionar verdad a ir avanzando en las técnicas en el área religiosa verdad porque mi mamá para esos entonces y bueno y mi madre hasta la fecha verdad ese pertenece a la iglesia verdad ya siempre ha estado involucrada con con la música cristiana verdad entonces por ahí más o menos fue que yo fui empezando verdad en los ministerios de alabanza en los que ella pertenecía luego después este tuve la oportunidad en el año 2005 de participar en un programa televisivo fue un reality show de acá de de mi país verdad el salvador que lo lo llevó a cabo uno de los canales nacionales de acá del canal nacional de del salvador este se llamó este festival de juvenil de la canción verdad donde tuve la dicha de poder contarme entre los finalistas verdad de 700 muchachos que llegaron a probarse pues diosito me regaló la bendición de quedar ahí entre los entre los últimos diez finalistas y luego de eso empezó pues ya realmente mi mi verdadera mi verdadera vocación por decirlo así porque ya me empecé a dedicar de lleno a lo que era pues la música verdad cantando como solista en distintos restaurantes y bares así reconocidos verdad a nivel nacional y también pues tuve la oportunidad y hasta la fecha pues he tenido la oportunidad de pertenecer a distintas agrupaciones con mucho renombre verdad de mi país también y llevar a en este momento pues también a la par este proyecto como como solista verdad entonces escribir mis canciones grabar mis canciones ponerle música a mis canciones verdad y pues obviamente darle a conocer al público cuál es la forma de sentir verdad de césar cortés que es lo que es el corte es tiene que decirle a la gente así por medio de mis canciones pues más o menos es un resumen verdad de mí de mi historia musical claro a tu corta edad que tan difícil ha sido tener que viajar internacionalmente y poder dejar tu vida tu vida personal a un lado para fuerte dedicar a tu carrera definitivamente ha sido difícil no no ha sido una tarea nada fácil yo creo que ninguna familia llámese padre madre etcétera ninguna familia se termina de acostumbrar al hecho de que de que pues un miembro de la familia esté constantemente viajando verdad por las preocupaciones normales que esto contrae verdad ya sea que pues ves tantas tantas cosas que suelen suceder verdad que te subís a un avión y todo verdad y luego andas en un país ajeno al tuyo y no sabes con qué cosas te vas a encontrar entonces siempre ha existido la preocupación verdad por parte de mi familia y también pues no ha sido fácil y tampoco para mí desprenderme pues por el tiempo que a veces me toca desprenderme de mi casa verdad de mi de mi gente y de mis cosas este pero creo que ha sido honestamente pues debo decir que también esta vida te da otras recompensas verdad te quita algunas cosas pero también te recompensa de otras maneras y pueden las cosas que te digo que he visto que he vivido las cosas que he conocido por medio de la música te digo realmente vale la pena el sacrificio que a un músico que a un artista le toca hacer dejando dejando su casa y dejando a su gente pero vale la pena esta vida es bien bien bonita bien bonita es un incentivo para toda la gente que se quiere dedicar a la música y le digo es una vida muy linda muy bonita y la música pues es el lenguaje del alma verdad y pues yo creo que si volviera a nacer creo que volvería a decidirnos por la música eso es muy interesante no tener claro lo que uno quiere lo que y hacia dónde va que lo más importante pero en este caso este tú la gente te ha conocido que eres imagen de grandes agrupaciones como como cara importante al frente de lo que es el grupo de los grupos en los que has participado como solista como te sientes y qué tan preparado crees tú que estás para enfrentarte a ese nuevo mundo tú solo pues creo que todo en esta vida es un riesgo verdad es un riesgo que hay que estar pues dispuesto más que todo preparado quizá te puedo decir esto es como 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 cuando cuando vas a ser padre por ejemplo verdad a lo mejor tú tienes el deseo de de tener una criatura pero pero como no existe un libro como no existe una escuela donde uno pueda ir a aprender por ejemplo a ser padre te puedo decir que uno va aprendiendo en el camino verdad y la música por ejemplo yo lo comparo siempre con cuando tú preparas una canción cuando tú le escribes le puedes música la la grabas el demo lo mandas al productor y la grabas escuchas este las primeras ideas de cómo va a quedar todo ese proceso todo ese proceso yo lo comparo como que fuera por ejemplo un embarazo cuando tú estás esperando que 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 nazca ese bebé tan deseado no y cuando te dan la noticia de que una canción ya está lista para ti el nacimiento de un hijo más para ti no es una que una canción porque es algo que ha nacido definitivamente de de lo más profundo de tu ser verdad entonces creo que este proceso este este nuevo paso verdad esta nueva etapa de mi vida como 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 solista verdad porque la etapa de solista también es es una faceta verdad o sea no no también hay a la par de eso otros proyectos verdad pero esta etapa de solista pues te digo es un riesgo y estoy pues te digo dispuesto a tomarlo y y quien quita ahora ya has oído el famoso dicho que el que dice el que el que dice que el que no arriesga no no gana verdad así que hay que ver qué pasa verdad vamos a tirarnos al al mar verdad a nadar por nuestra propia cuenta a ver qué es lo que sucede claro por supuesto y qué podemos esperar de ti en los próximos años o meses que vienen algo nueva parte de los temas que estás presentando pueden podemos ver un vídeo de ti ya como solista dentro de poco o cómo está eso existe ya un vídeo o de la canción mientras dormías que es un vídeo duerme tranquila y sueña que mañana al despertar me ha abrigido sonríe no llores ni trates de ocultar la realidad con un suspiro con un suspiro oh no dime dime que ha sido acaso la impaciencia de esperar que estoy contigo que no supe guardar tu corazón y hoy lo he perdido me senté a mirarte como siempre hacía con tu piel desnuda sobre una cama fría y en aquel silencio por tenerte memoria y al tocarme así no era mía quien sentías soñabas con él susurrando dijiste su nombre el corazón y él mientras dormías mientras dormías dime que ha sido acaso la impaciencia de esperar que estoy contigo que no supe guardar tu corazón Y hoy lo he perdido Me senté a mirarte Como siempre hacía Con tu piel desnuda Sobre una cama fría Y en aquel silencio Por tener de memoria Y al tocarme así No era ni a quien sentías Soñabas con él Susurrando dijiste su nombre Mientras dormías Mientras dormías Soñabas con él Soñabas con él Duerme tranquila Y sueña que mañana al despertar Me ha perdido Más que todo, como te puedo explicar No tiene una, por decirte algo, un guión o una historia actuada, digamos, en el video Sino que más que todo es mi persona Interpretando la canción en distintas locaciones Pero se hizo para el momento de esta manera Porque se intentaba dar a conocer más que todo Mi imagen, el rostro Para que la gente se fuera familiarizando Con mi personalidad Y también con la voz Con el estilo Pero siempre se tiene la intención De grabar videoclips a cada una de las canciones Videoclips ya formales Con su historia Con videoclips que a la par de la letra Pues también te vayan contando La historia De dónde nace esta canción Y qué más te puedo decir Proyectos vienen muchos A la gente que siempre me ha seguido A la gente que en este momento está conociendo Quien es César Cortés a través de Héroes Latinos Show ¿Verdad? Que es una ventana pues muy maravillosa Para todos los artistas nacionales e internacionales Decirles que vienen muchas sorpresas bonitas De parte de su servidor Música Música como solista nueva Vienen por ahí temas Por mencionarles un par de títulos, de canciones Por ejemplo, viene un temita muy bonito Que se llama Se busca Cupido Viene otra canción que se llama Cuando eras mía Viene por ahí otro temita Que se llama El autor de tu sonrisa No te vayas Es otra canción también Y más o menos Bueno, temas así Que con el título Ustedes más o menos Se pueden ir haciendo una idea De que viene material bastante bueno ¿Verdad? Y otros proyectos ahí ¿Verdad? Que vienen a la par Que también vamos a A traerlos acá a la ventana ¿Verdad? Esta maravillosa ventana De Héroes Latino Show Para presentárselos en primicia ¿Verdad? A toda la gente Que siempre está pendiente De este maravilloso programa ¿Verdad? Gracias Y bueno Te voy a hacer una pregunta Que estoy casi obligado A hacértela Porque sé Que a mis espaldas Pues todas estas personas Están viendo tus fotografías Era una persona muy simpática Guapísimo Como se pudiera decir Y sé que muchísimas jovencitas Quisieran saber ¿Cómo anda ese corazón tuyo? Ya que tus canciones Son todas románticas Son profundas Muy bonitas He tenido la oportunidad De escucharlas en exclusiva De tu parte Cuéntame ¿Qué esperanzas Podrían tener estas personas? Ya me pusiste ahí En una situación bien Más que Ya viene el mes del amor ¿Verdad? Claro Más que nada por eso Mira Te digo Mis canciones En general Tanto las que hablan Así como De desamor O las que hablan De experiencias Un poquito Tristes Por decirte algo Tanto las que hablan También De bonitas experiencias Todos y cada uno De ellos Son momentos O son memorias Vividas ¿Verdad? O sea Son letras sacadas De momentos reales ¿Verdad? Que he vivido A través de este tiempo Y de repente Pues digo No Esto Esto Tengo que plasmarlo En una letra ¿Verdad? Entonces Pero en mi vida Digamos así Privada Te puedo decir Mi vida sentimental Llamémoslo así Te puedo decir Que tengo mucho amor Para darle A toda mi gente ¿Verdad? Y la gente Que me conoce Principalmente Sabe que yo Siempre soy muy así Muy abierto Muy amigo Muy cercano Trato la manera De mantener Siempre una relación Una amistad Muy cercana Con las personas Que están ahí Siempre Siempre pendientes Y apoyándome ¿Verdad? Así que De antemano Pues cualquier persona Cualquier amigo O cualquier amiga Que está en este momento Pendiente Que se quiera contactar Pues con César Cortés Aquí de antemano Tienen un amigo Para siempre ¿Verdad? Hasta que Hasta que Diosito Nos lleve ¿Verdad? Tienen un amigo Porque a mí me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Cultivar Buenas amistades A mí Yo soy amante De las amistades Y del buen cariño ¿Verdad? Así que Aquí estamos Aquí estamos Siempre a la orden Bueno Ya han escuchado Todas estas personas Están por ahí interesadas En César Cortés En conocerlo como persona Como artista Como humano Etcétera Pues ahí está César Cortés Un gran talento latino El cual nos sentimos Muy orgullosos De tenerte aquí César En Héroes Latino Show Y que podamos conocer Un poco de ti Pues lamentablemente No hemos tenido la oportunidad De conocernos En persona O en cámara Pero lo hemos hecho A través de La vía telefónica Y creo que Quedas comprometido Que al llegar a Estados Unidos Dentro de poco Pues estarás acá En el estudio De Héroes Latino Show Pero mientras tanto Nos vas a cantar Algo Un adelanto De la canción Que estás ahorita preparando ¿Te parece? Sí Esta canción Es el tema Que estoy pues Actualmente promocionando Que se llama Cuentas pendientes ¿Verdad? Que es más que todo Trata de De aquel momento En el que encuentras A esa persona ¿Verdad? Y de repente De repente Con poco tiempo Tú sientes que estás Tan compenetrado Que llegas a preguntarte No, esta persona Yo siento que la conozco Desde antes Desde siempre Y llegas a la conclusión ¿Verdad? De que quizá Ya en otra vida Ya te habías encontrado Y habías amado Otra vez a esa persona ¿No? Y luego dices al final Pues pero ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué nos hemos vuelto A encontrar en esta vida? ¿Verdad? ¿Será que Dejamos cosas pendientes Por ahí? ¿Verdad? Entonces si tú dices Al final No, pues esta vez Me decido En esta vez Sí voy a amarte ¿Verdad? Así para no dejar Nada pendiente Para otra vida Algo así Más o menos Trata Esa canción ¿Verdad? Pero a mí me gustaría Me gustaría Freddy Que la gente Mejor la disfrutara Ya así Bonita Con su arreglo musical Pero No me voy a quedar A deberles Una canción Acá Pues aquí cuento Con mi guitarra No sé si se escucha Un poquito por ahí No sé si se escucha bien Claro Por supuesto Está Se escucha excelente Quiero darles un adelanto De una canción Que se llama Esta canción Se está preparando todavía Pero les quiero dar Un adelanto Se llama El autor de tu sonrisa ¿Verdad? Canciones ya Pues compuestas Por su servidor ¿Verdad? También registradas Ahí por Por mi nombre Y todo Y hay una canción Esta cancioncita Yo sé que les va a gustar mucho Es una canción Que también La van a poder dedicar A ese ser especial Así que vamos a intentar Cantarla por ahí ¿Verdad? Por supuesto Dice más o menos así Me han contado Que te han visto Por ahí Constantemente Pegada al celular Atendiendo una llamada Contestando algún mensaje Compartiendo una canción En alguna red social Todos dicen Que han notado Un cambio en ti Desde algún tiempo Paras de sonreír Te levantas muy tembano Con el rostro enamorado Que no puedes ocultar Que alguien te hace muy feliz Me encanta ser El autor de tu sonrisa El culpable de que sueñes Despierta todo el día Me encanta ser El dueño de tus ilusiones A quien le digas tus canciones Me encanta ser Que te sonrojes Frente a todos tus amigos Cuando lees un mensaje Con un tono atrevido Me encanta ser El autor de tu sonrisa El culpable de que sueñes Despierta todo el día Por todas esas cosas Que se enteren que esta vez Te pegó fuerte el amor De verdad que Mira, no creas No solamente eres culpable de eso También eres culpable De que mis camarógrafos Dejen las cámaras Y se pongan ahí Todos abrazados románticos Así que Sé que no lo puedes ver En este momento Pero... Ya, soy culpable De varias cosas ya De varias cosas O sea, mira Que casi dejo yo también El espacio que tengo aquí Pero es que de verdad Ya hablando en serio Y lo que te dije antes También era verdad De los camarógrafos Tienes un talento Un talento increíble César, te felicito Y de verdad Dios bendiga tu talento Tienes una voz Que creo que conquistas A cualquier persona Muchas gracias Muchas gracias Freddy Te agradezco ahí Ya, ya Hay que decirle A los camarógrafos Que ya se pueden soltar ¿Verdad? Claro Porque si no Imagínate tú Después están pidiendo Para los bebés ¿No? Pero bueno No Sí, no Pues está bien No, te agradezco mucho Esto es un pequeño Pequeño adelanto ¿Verdad? Lo que va a ser La canción El autor de tu sonrisa ¿Verdad? Que es también Puro sentimiento Puro corazón ¿Verdad? Y cuando esta canción Esté lista Yo sé que muchos De los seguidores De tu programa Pues van a dedicar Esta canción Y te la voy a presentar Ahí primero Dios En primicia ¿Verdad? Será un verdadero honor Tenerte acá Y ha sido un honor Y te lo agradecemos Muchísimo Todo el equipo de producción Por habernos concedido Esta primicia También que nos la cantes De esa forma Que lo has hecho O sea Ahí tú En vivo En directo Y con tu guitarra Que es lo más bonito De verdad Muchísimas gracias A ustedes Por esta Maravillosa oportunidad Que me han brindado ¿Verdad? Este espacio Saludar Con mucho cariño Con mucho amor A toda la gente Que está siempre Pendiente De Héroes Latino Show ¿Verdad? Que sigan apoyando El programa Que sigan apoyando A todos los artistas Y a todas las diferentes Secciones Que ustedes pues Están Están brindando ¿Verdad? La oportunidad De poder salir Al aire Y de poder dar Y de poder dar a conocer Ya sea Cualquier tipo de arte O deporte O música Lo que sea ¿Verdad? Que lo apoyen Mucho Que apoyen El programa Y que apoyen También la música ¿Verdad? De César Cortés Pueden buscarme En YouTube ¿Verdad? Como César Cortés La canción Mientras Dormías La canción Cuentas Pendientes Y ahí van a encontrar Pues muchas más ¿Verdad? Muchos más videos Y presentaciones De César Cortés Pueden buscarme En Facebook También ¿Verdad? Como César Cortés Por supuesto Eso aparece en pantalla Y no te preocupes Que todo estará ahí Es un honor Tenerte En este show Pero antes de despedirnos Tú sabes El tiempo en televisión Lamentablemente Es de torno a corto Pero me encantaría Que tú Directamente Le envíes Un mensaje A todas esas personas Que te han seguido Y que estoy seguro Que a partir de ahora Que te conozcan Como solista Y ese gran talento Que tienes como compositor E intérprete Igual te van a seguir Y te van a apoyar Con más amor Me gustaría que te despidas De ellos Con un mensaje Quiero saludar Primero Voy a hacer Dos saludos ¿Verdad? El primero Es para la gente Que es Mi equipo de trabajo Que es la gente de Con sede Con sede En Houston Texas Y también Para otra parte De mi equipo Que está Trabajando en el área De Los Ángeles Con medios de comunicación Y todo Mi amigo Por ahí Pablo César Y también Mi amigo Mauricio Blanco Y todos los demás Colaboradores Que tenemos ahí Un saludo muy especial ¿Verdad? Porque también Ellos hacen posible ¿Verdad? Que mi música Pueda salir A la luz Y también Quiero mandarle Un saludo A toda la gente Hay mucha gente De muchas partes Del mundo Que ya está Escuchando Mi música Y si en este momento Pues están pendientes Ahí de De héroeslatinoshow.com Quiero mandar Un saludo Para la gente De España También quiero Mandar un saludo Para la gente Del área De Sudamérica Hay gente Que está apoyando Mi música Mucho En el área De Chile Colombia Perú Argentina También Y en Centroamérica Mis amigos De Nicaragua Costa Rica Y Guatemala Que también Están apoyando Mucho La música De César Cortés Y siempre Están pendientes De qué es Lo nuevo Que tiene César Cortés Para dar ¿Verdad? Y por supuesto No puedo dejar De lado A mi gente Querida Del Salvador Tanto En mi pulgarcito De América Como también La gente Que está residiendo En cualquier parte Del mundo En cualquier rincón Del mundo Hay un salvadoreño Y hasta ese rinconcito Donde se encuentren Mandamos un saludo A través de la ventana De Héroes Latino Show De parte de su servidor Y su amigo César Cortés ¿Verdad? Así que Hasta donde llegue Mi música Pues ahí Mando un saludo Muy especial Con mucho cariño Un abrazo Y muchas bendiciones De parte de nuestro creador ¿Verdad? Así que Qué más puedo decirte ¿Verdad? Gracias a ustedes A todo el staff Del programa Héroes Latino Show Y a ti Freddy También Un saludo Para Lisa También que me comentaba Que estaba un poquito Mala de salud ¿Verdad? Así que un saludito Y ha sido un placer Estar aquí con todos ustedes Muchas gracias Encantado de poderte tener En este programa Y sabes que tienes Las puertas abiertas En cualquier momento Que llegues acá Puedes venir a esta Que tienes las puertas Abiertas en este show Y bueno Gracias nuevamente Por haber aceptado La entrevista De HéroesLatinoShow.com Por Canal 30 Amigos Me despido de ustedes Lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Pero volvemos En una nueva edición De Héroes Latino Show Con nuevas entrevistas Nuevos artistas Como en esta oportunidad A nivel internacional Que hemos tenido Vía telefónica A el cantautor salvadoreño César Cortés A quien esperamos Tenerlo nuevamente acá Desde los estudios De Héroes Latino Show De mi parte Me despido de ustedes Soy Freddy Romero Y recuerde Si tiene algo que mostrar Que ayude a su comunidad Venga a Héroes Latino Show Y aquí le damos la oportunidad Hasta pronto Duerme tranquila Y sueña que mañana Al despertar